Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días a todas las compañeras y compañeros de la provincia. Estamos con Patricia Jure. Patricia, qué enorme inicio y marcha tuvimos, ¿no? Sí, por eso podemos decir muy buenos días. 48 horas de una adhesión total a la medida de fuerza. Comenzamos un plan de lucha. Asambleas masivas han vuelto a rechazar con unanimidad y contundencia lo que el gobierno ofrece de manera miserable. No pasa lo mismo con los empresarios. Entonces, la continuidad de este plan de lucha con la 72 y la movilización en el Paro Internacional de Mujeres este viernes 8 son fundamentales. Y la tarea que se comienza a abrir con la comunidad educativa, mostrando en cada escuela cuánto es lo que recibimos de refrigerio, dividiendo eso por cada estudiante. ¿Cuánto es? 50 pesos por día por estudiante. Hagamos la cuenta y lo corroboramos. En algunas escuelas puede ser que sean menos de acuerdo a la matrícula, pero realmente, ¿qué podemos hacer con eso? Tenemos que mostrarle los números crudos y contundentes a las familias de nuestras y nuestros estudiantes que están padeciendo el ajuste de la misma manera y que tenemos que llamar a defender la educación pública sin ninguna duda, en la mayor unidad. Bien, entonces, este viernes a las 18 marchamos. Este viernes en toda la provincia va a haber movilizaciones y actividades, en Neuquén Capital a las 18, en el Monumento nos movilizamos. Somos un sindicato con más del 70% de mujeres trabajadoras. Vamos con nuestros compañeros, con todas nuestras reivindicaciones, porque esta lucha la tenemos que ganar. Gracias. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.